¿Qué pasa con las elecciones primarias? Vamos a escoger más de 40 diputados por elecciones primarias en sitios donde antes no nos poníamos de acuerdo y donde siempre nos hemos puesto de acuerdo y donde hay liderazgos que son indiscutibles, pues ahí vamos en consenso. Aquí el objetivo es ir unidos, el objetivo no es el mecanismo, el objetivo es tener candidatos únicos y todo lo que nos lleve a tener candidatos únicos en cada uno de los espacios es eficiente, es positivo, porque es al final lo que la gente está esperando.